Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock Y el día de hoy hago este video para hablarles sobre un próximo candidato que se viene Y de igual forma para un candidato especial que está en esta ocasión Y para algunas recomendaciones para este candidato y para el próximo En este caso estamos con el mayor Atrox, que ya saben que es este mayor de los Slayer Y para todas las personas que quieren iniciar a hacer Slayer, esta es su oportunidad Ya como ven el mayor Atrox lo que nos da ahorita es pues que los Slayer cuestan la mitad de precio O sea que cuestan la mitad de lo que deberían costar Nos da un 20% más de obtener Drops, o sea es más común que obtengamos Drops Por lo cual es algo bastante bueno Y aparte nos da un 25% más de XP Esto quiere decir que si nos dan 500 de XP un enemigo Ahora nos van a dar 625 porque es el 25% más Como ven yo he estado haciendo Revenance, que bueno ya es un nivel un poco alto Pero para personas que están iniciando Yo recomendaría que si pueden intenten conseguir lo que se llama el Madbox Phone Creo que se consigue aquí en esta colección, aquí está el Madbox Phone Se consigue de los primeros niveles, realmente no es tan complicado O sea, te lo dan en no sé en qué nivel Aquí está en el nivel 3 de Wolf Slayer Lo cual no es tanto, o sea, hacer un Slayer nivel 1 no tiene tanta complejidad Tiene 2000 de vida y hace decente de daño por segundo Lo cual es bastante, bastante rápido Y con el buff de experiencia en vez de darte 5 te dan 6 Entonces pues vamos a estar más o menos rápido De igual forma si van a ser un poco más avanzados pero no han hecho nunca Slayer Pues pueden hacer el nivel 2, ¿no? De ahí en fuera pues ya los demás enemigos sí son bastante más fuertes La vida va subiendo porcentualmente Entonces pues bueno, ya aquí ya se va complicando la cosa Pero bueno, el punto es que si quieren iniciar Yo recomendaría que inicien con este No los voy a dejar al principio, me parece que van a tener que ser el Revenant Después el Tarántula y después el Seven Pero cuando pueden llegar al Seven Intenten conseguir el Madbox Phone Porque la verdad les ahorra mucho tiempo Si no van a tener que estar viniendo literalmente a esta zona del Hub Que en esta zona del Hub es donde se compran las misiones realmente Tienes que venir para acá Y aquí donde está el bartender hay como una zona para abajo Entonces pues tienes que bajar Y aquí se compran los Slayer, ¿no? Aquí está el Madbox Slayer Aquí es lo mismo que si tuviera esto Como ven en la misma cabeza Pero este es de manera automática Es como si fuera un teléfono y aquí puedes comprar las cosas, ¿no? Aquí lo puedes pedir, se podría decir Entonces bueno, es bastante más simple y bastante más ahorrador de tiempo Entonces pues es una recomendación básica para que empiecen De igual forma lo bueno de este Slayer, del Slayer del Lobo Que yo creo que es el más rentable para iniciar Porque de igual te da algo que se llama Radiant Orb Te lo desbloquea bastante rápido Como ven aquí está el Radiant Orb Es la segunda desbloqueada aquí Y es la principal cosa que se ocupa para regeneración de vida Es un poco caro, la verdad Para personas que están iniciando es un poco caro Pero no es tan complicado de conseguir Como ven te pide Wolf Tooth Que eso te lo golpean los Slayer Y Enchanted Emerald que te pide 8, ¿no? Si venimos aquí al bazar La verdad es que es bastante sencillo de conseguir Las 8 esmeraldas, vamos a comprarlas acá como ven Si compramos, vamos a poner 8 Nos va a salir en 7000 monedas O sea es bastante, bastante barato la verdad O sea te nota de costar más de 15000 monedas el Radiant Orb Y la verdad es que las cosas que te da son bastante útiles Como ven pues te da regeneración de vida Hace un tiempo hice un video de este ítem Que era un ítem que todos debemos tener En este caso pues el Mana Flux Porque es el upgrade ese, ¿no? Como ven te pide el Rayan Orph para poderlo upgradear Pero pues este ya es un poco más caro Pero bueno, el punto es que ese para iniciar está bastante bien Como ven dice se pone en el piso por 30 segundos Y bufea a 5 jugadores a tu alrededor Y lo que hace es que te cura un 1% de tu vida por segundo Entonces bueno, está bastante bien Si se pone por 30 segundos Pues bueno, te cura el 30% de tu vida, ¿no? Entonces pues está bastante bien Lo cual bueno, es un ítem bastante, bastante útil Y esa es la primera recomendación que tengo que hacerles Que si van a empezar a hacer Slayer Que es el momento Porque el Mayor Atrox va a estar bastantes días Todavía quedan 3 días Pues bueno, tienen que empezar a hacerlo De igual forma el siguiente Slayer que podría recomendarles Pues yo creo que es el de Araña Por dos motivos Uno, es un Slayer tampoco tan complicado Y aquí lo que nos interesa es los Boss Drops Son las Toxic Arrows La verdad es que para iniciar Está bastante, bastante bien que te dropeen Toxic Arrows Porque se venden bastante caras aquí O sea, esas se venden aquí en el Trade Ya saben que si tenemos aquí nuestro Trade Aquí se pueden vender ítems como tienes la Cookie Si no, se pueden vender en los NPCs Es lo mismo Si yo veo aquí, quiero vender algo Pues vendo esto O vendo lo que sea Por ejemplo, si vendo mi casco Pues aquí lo puedo vender Y de igual forma funciona el Trade O sea, si yo vendo mi casco acá Pues me lo puedo vender Y lo puedo realizar, ¿no? El punto es que de esa manera Se puede conseguir también un poco dinero Cuando estás iniciando Yo diría que los más Profits Son el Seven Packer Y la Araña al inicio Pero bueno Ya ustedes estarán viendo cuál les conviene Pero bueno Ahora un poco de recomendación Un poco básica Solamente para decirles Que esta base esté mayor Y que aprovechen de hacer Slayer Posiblemente el día de mañana O pasado Suba una guía básica para iniciar Con armaduras, armas Y algunas cosas que necesitan Para empezar a hacer estos Slayer Pero bueno Denme un poquito de tiempo Posiblemente esta mañana Para que tengan Nueva chance de conseguir cosas Y avanzar Pero bueno El punto principal de este video Es que Si venimos aquí a la Mayor Elections Que es la zona de votación Van a ver que quedan Tres días Dieciséis horas todavía El día de hoy Que es lunes Dos de agosto Así que bueno Esto va a estar hasta el cinco O seis de agosto Posiblemente Y si venimos aquí Vamos a ver que hay diferentes Van a ver que hay diferentes Y aquí viene lo interesante Como ven aquí Está el Mayor Derpy El Mayor Derpy Es un Mayor Especial Al igual que lo fue El Jerry Mayor O sea El Jerry que ya saben Que nos daba estas Nos daba estas cajitas Por diferente tiempo Estas Jerry boxes Que salían Raros Épicos O legendarios O Legendarios Se puede decir Entonces Pues bueno Es la verdad Que es bastante bueno Porque Nos da diferentes cosas Bastante especiales Pero bueno Es un Mayor Especial Es muy raro que aparezca Y sus beneficios son Turbo Minions Minions have double The output ¿Qué quiere decir esto? Que los Minions Van a generar El doble de recursos Esto quiere decir Que si un Minion De nieve Te genera 20 bloques De nieve encantados Pues te va a generar 40 ahora ¿No? Esto es bastante importante Y relevante Para la gente Ha Closet La Action House Será cerrada Cuando Derpy es selecto O sea Que no va a haber Action House El mercado Se va a basar Mucho en el bazar Y yo diría Que aprovechen A comprar O a vender cosas Porque si quieren Comprar algo En la Action House No van a poder No van a poder Ocuparla Otra cosa Bastante Bueno eso es negativo Es que todos los monstruos Duplican su vida O sea que Todos los monstruos No sé si solo sean Monstruos de zona O también los Slayers Duplican su vida O tal vez Igual los bosses No lo sé O en daños me refiero No sé si también en daños O sea Todos los monstruos En general Van a duplicar su vida Porque si no Sería una locura Imagínense un No sé Un minibus De dungeon Con 2 millones De vida Y que te lo duplican A 4 O si ya estás En master mode Con 20 millones Te lo duplican A 40 O sea sería una locura Pero bueno Puede pasar Así que bueno Eso es algo De tener en cuenta De igual forma Vamos a tener Un 50% Más De skill Experience Esto la verdad Es que es un bujo Bastante nuevo Y compensa La doble vida De los mobs Porque nos está duplicando Casi casi La XP O sea Si ganamos 10 Pues ahora vamos a ganar 15 de experiencia Entonces pues bueno Está bastante bien Para subir skills Les diría que aprovechen A subir skills De todo tipo O sea aprovechan A farmear Aprovechan a subir No sé Foraging Que es un lugar complicado Fishing Que es complicado Y dice This is a special candidate Aparece raramente Vamos a votar por él Obviamente va a ganar Tiene 124 mil votos Y un 93% De De que la gente Lo está pidiendo Entonces pues imagínense La verdad es que Deadby es un Candidato muy especial Al menos para mí Personalmente Nunca lo había visto Como ven Esta es su cara Me da mucha risa Que tiene como cara de No sé Como de Menso O de O de medio Medio loco también Este pero bueno La verdad es un candidato Muy muy especial Porque es especial Y porque las cosas Se te da Lo único malo Es que les comento Que la Action House Que ya saben Si la Action House Está a casa de acción No va a funcionar Entonces posiblemente En estos días Los precios Vayan a subir ¿Por qué van a subir? Porque la gente Va a estar desesperada Por vender Y por comprar Además es que nada Por comprar Porque por ejemplo Yo compro en la Action House Mis God Potions Imagínense que Tengo que comprar No sé Cinco o seis God Potions Para aguantar Los cinco días Que no va a estar Derfi Entonces pues Imagínense La cantidad De usuarios Que van a pensar En comprar Por adelantado O comprar Más de lo debido O si quiero avanzar En alguna otra cosa Pues tengo que Comprar bastantes libros De no sé De Hot Potato O Ultimate Wise Entonces bueno Esto puede ser Una subida O igual una bajada Para precios en LH O en el bazar Como ven La Hot Potato Pues se mantiene La Hot Potato Se mantiene Hay que estar pendiente De las cosas Lo que me di cuenta Ahorita es que Las Jerry Golden Box Están bastante caras Estaban bastante baratas Hace un poco tiempo Que de hecho Tengo un video pendiente De esto Porque quiero hacer Un unboxing O no unboxing Sino una apertura De cajas de Jerry Para ver si son rentables Principalmente con las Las azules Y las verdes Que no hay mucha diferencia Porque lo que se interesa Ahí son algunos objetos Pero bueno Ya se den emociones El video luego Pero bueno Más que nada Comentarles eso Las recomendaciones De los Slayers Pues es iniciar con Lo más rápido Que se pueda Con los lobos Conseguir esos teams Que les comento El Madbox Phone Y después seguir con arañas Que les digo Las arañas igual sirven bastante Si ustedes Pues quieren irse Directo a los zombies Porque quieren hacer Zombie nivel 5 Pues lo pueden hacer La única desventaja Es que Para zombie nivel 5 La verdad es que Si se recomienda Una armadura Más o menos buena Como ven Te dan 1875 de XP Lo cual es una locura O sea Yo tengo O sea Me faltan 300 mil Experiencias Para subir a nivel 9 Que ya Nivel 9 es una locura O sea Vamos a ver Que se bloquea A nivel 9 Para que lo vean Vamos a ver Por... Bueno Puedo ver acá Sí Aquí nivel 9 Dice Me da 6 de vida Permanente Reaper Gem Que es un... Un ítem Y aparte El Bartender Revenant Minion Tier 12 O sea Pues bueno Te da un minion nivel 12 Lo cual está bastante bien Pero pues bueno Tengo que subirlo A nivel 9 Me queda un largo camino En estos días Estaré haciendo ese Slayer De igual forma Quiero conseguir El Mana Flux Que bueno La verdad No sé si lo tengo por acá Pero si os puedo mostrar Y bueno De igual forma Quiero conseguir el Over Flux Perdón No era el Mana Flux Era el Over Flux Y estuve haciendo un poco De Slayer De Seven Packers Y como ven Me tocó un Grizzly Bait Este Grizzly Bait Es un dropeo Que lo obtienes Por matar Seven Packers Se lo voy a mostrar aquí de nuevo Pero Es bastante troll Porque como Se llama Grizzly Bait Si ustedes venimos aquí A Boss Drops Por ejemplo Van a ver que el Grizzly Bait Y el Over Flux Capacitor Que es lo que te sirve Para craftear el Over Flux Tienen el mismo Probabilidad de dropeo Pre-RNG Pre-RNG Y como ven A mi me tocó el Grizzly Bait Que bueno Ustedes tienen una utilidad Sirve para craftear un Hunter Ring Que te da 5% más de Combat Speed Para enemigos Pero pues el punto no es ese El punto es que el Over Flux O sea Si lo buscamos aquí Vamos a poner aquí Por ejemplo Grizzly Vamos a escribirlo Grizzly Si ponemos aquí Grizzly A ver si aparece por acá Aquí está el Grizzly Bait Se venden 725 mil monedas Si ponemos Over Flux Capacitor Capaci Vamos a poner Capaci Over Flux Capacitor Se venden 51 millones de monedas O sea Pude haber obtenido 51 millones de monedas Y obtuve 725 mil O sea Es una Una probabilidad baja Pero puede suceder Por eso se llama Grizzly Bait Porque literalmente es un Bait Pero Pues bueno Simplemente es la suerte que tengo Ya estará haciendo igual Más Slayer De 7 Packer Como ven Pues lo digo Todavía me falta mucho 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 Lo malo de esto Es que el 7 Packer No tiene nivel 5 Como ven Pues no está desbloqueado Y para subirlo Me faltan todavía 300 mil Entonces pues de 500 Bueno de 625 En 625 Pues la verdad es que Se hace un poco cansado ¿No? Pero bueno Ya estaré haciendo en estos días Si consigo Logro Flux Pues habrá video de eso Así que bueno Simplemente comentarles eso Muchos gracias a todos Por verlo Estas son un poco De recomendaciones Un poco vasquillas Les digo En estos días El día de mañana Posiblemente Haré una guía Especializada En todos los Slayer Y en todas las armaduras Para que Pues estén pendientes del video Así que bueno Simplemente comentarles eso Muchas gracias a todos Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Hasta luego Y bueno Como recomendación Si gustan Pueden unirse Al Discord Del canal Ya saben que tenemos Sorteos Por diferentes días Hace poco Sortearon 10 Snow Minions Patrocinados Por la gente De la misma web Por ejemplo Ojitos Puso los 10 Minions Pues aquí igual Sortearon Andy Y un bajo AS Sorteo 20 Minions De coins Y bueno De buena forma Pues bueno Yo participo aquí Gané 2 Minions Así que bueno Pues simplemente Es comentarles eso O sea La verdad es que Se van entregando los premios Aquí Aldeana Ganó los 20 Minions De coins Se le entregaron ya Aquí están las pruebas De que se entregan Los sorteos No se estaba De igual forma Hace poco Martín Y un bajo Lil Blitz Donó dos rangos VIP Para la gente De la Wild Por lo que Si alguien gusta Unirse a la Wild Pues bueno Aquí estamos haciendo Diferentes sorteos Para que la gente Pues tenga Diferentes beneficios Debo decir Debo decir Debo decir que De momento Los sorteos Están haciendo Bueno Están Siendo patrocinados Por gente De la misma Wild O simplemente Gente que quiere Aportar a los demás Entonces pues bueno Muchas gracias a todos Por su apoyo De igual forma Pues les digo Seguiremos haciendo sorteos Seguiremos haciendo Diferentes cosas Están agregando Igual diferentes cosas Aquí en el Discord Para que lo vean Así que bueno Simplemente ahora sí Muchas gracias a todos Por verlo Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Hasta luego Hasta luego